Baila a la calle naval, baila a la calle, de día, baila a la calle, de noche, baila a la calle, de día, para que juntemos nuestras alegrías, baila a la calle, de noche, baila a la calle, de día, baila a la calle, de noche, baila a la calle, de día, baila a la calle, de noche, baila a la calle, de día. para que el pueblo baile de noche y de día de noche, de día, de noche la esperanza tuya, de noche en el carnaval, de día de noche, de día para que el asfalto sacuda tu pena De día y con urgencia loca disfrutes la vida En el carnaval, de día, de noche Para que juntemos nuestras alegrías Y la esperanza tuya Junto con la mía De noche, de día De noche, de día De noche, de día Ven con el robo de la gallina Lino al fundo Calife, Calife, que hay en el chancho Hay en el chancho, Calife Pilingue, Torbaque, los indios Vené, aquí está el carnaval, René Carrasco Vené, papito, los indios llegaron Doña Blanca, ahí viene tu tribu de niños de San Carlos Ahí vienen los galleros Doña Cassandra, su pueblo en la calle, Doña Cassandra Mira los gallíbaros Ese día lo es tribilín Luis, chapa fría La vuelta en jiste Hay días del carnaval Corre, dale tu casa En la calle Ven pa' 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 la calle Luis, chapa fría A bailar el carnaval en la calle ¡Cállate, diablo, tribilín! ¡Se me muere Rebeca! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me muere Rebeca! ¡Se me muere Rebeca! ¡Se me muere Rebeca! ¡Se me muere Rebeca!